En esta oportunidad, en esta clase, voy a explicarles un poco la temática, voy a abrir por acá la presentación, voy a explicarles la temática que está en el material de formación que todos tienen que leer, yo no sé por qué ustedes no leen completo ese material y ahí van a encontrar absolutamente todo para desarrollar las actividades clarísimo. Entonces acá yo les voy a hacer un repaso con dos temas y después vamos a hacer como una actividad grupal acá entre todos, ¿listo? Entonces vamos a iniciar acá. Lo voy a compartir. ¿Me confirma si ven? ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señoras. Listo, chicos, entonces, esta semana va del 15 al 21 de mayo, como todas las semanas, de lunes a domingo, ¿listo? ¿Cuál va a ser la agenda de la sesión? Vamos a revisar la temática, vamos a hacer una actividad grupal, a mirar las evidencias que hay para esta semana y las dudas e inquietudes que se le presenten a ustedes. Entonces vamos a empezar hablando del mercado laboral y el mercado de talento humano. ¿Quién de ustedes me dice cuál es la diferencia entre estos dos mercados o qué significa cada uno de ellos? ¿Alguno sabe o tiene idea o lo que se les venga a la cabeza? ¿Nunca han escuchado estos términos o sí lo han escuchado? Sí, algo. Cuéntame, lo que se te venga a la cabeza no importa. Empecemos por la palabra mercado. ¿A qué se refiere? Es como un espacio, ¿cierto? Donde ofrecemos, vendemos, compramos, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de mercado laboral o mercado de talento humano, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mercado laboral es un espacio donde se interrelacionan, por decirlo así, o se relacionan las empresas y las personas o las personas que están buscando ese trabajo, ese vacante, ¿cierto? Los candidatos. Entonces, ¿qué podemos decir? Las empresas son las que ofrecen la oportunidad de trabajo y con quién se relacionan con las personas que están buscando dicha oportunidad, ¿cierto? Entonces es como una transacción de conocimientos, de, no, no lo llamemos conocimientos, como de oportunidades, ¿sí? De trabajos, de empleos. Allí es cuando hablamos de mercado laboral, la interrelación o la relación entre la empresa, X empresa, todas las empresas, porque es un espacio, pues, un espacio grande, un ambiente grande, y los candidatos que somos las personas que estamos buscando el empleo, ¿cierto? Si ese es el mercado laboral, ¿cuál sería el mercado de talento humano? El de atraer al cliente. Dime. Sería el de atraer al cliente. En este espacio, o sea, en este ambiente de mercado laboral, están todas las personas que aspiran a un trabajo, ¿sí? Entonces, allí estamos todos nosotros que aspiramos a algún trabajo y donde ofrecemos nuestros conocimientos, todo lo que nosotros sabemos, nuestras competencias, las habilidades que tenemos. Es en este mercado donde nosotros mostramos todo esto, y pueden ser personas no solo que estén desempleadas, sino también personas que estén trabajando, pero que estén en búsqueda de otro tipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, allí estamos todas las personas que estamos, o aspiramos, por decirlo así, a una vacante, a un empleo. Es donde mostramos todas nuestras habilidades, todos nuestros conocimientos. Si ustedes se ponen a pensar, ¿tiene que ver algo con la actividad que me hicieron la semana pasada? ¿Se acuerdan que ahí decía una hoja de vida en la red? ¿Será que esta herramienta, esa hoja de vida en la red, hace parte del mercado de talento humano? ¿O no hace parte de esto? Sí. Me parece que sí. Claro que sí, porque es que allí es donde nosotros ofrecemos, allí es donde nosotros ponemos todos nuestros conocimientos, todas nuestras habilidades, todos los cursos que hemos realizado, todo lo que nosotros sabemos, para que las empresas nos vean, para nosotros podernos postular algún trabajo. Entonces, de ahí nos vamos, nos metemos al mercado laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos mercados trabajan de la mano, y el uno depende del otro. Entonces, los dos mercados están muy unidos entre sí, y tienen mucho que ver, para que se pueda dar el uno con el otro, ¿sí? ¿Es claro hasta el momento el significado del concepto de estos dos mercados? Señora. Listo. Entonces, si nos vamos a una organización, alguna empresa, para estas, para toda organización o para toda empresa es muy importante contar con un área de talento humano bien completo, que tenga todos los planes específicos para saber a qué tipo de persona van a contratar, ¿sí? Eso no es por decir, ay, necesitamos a alguien que tal, sí, contratemos, busquemos, no, todo tiene que ver con todo, todo tiene que ver desde la base de la organización hasta donde ya estamos haciendo ese proceso de selección. Bueno, son muchos los aspectos que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de contrasar. Habrán empresas que ya son como, perdón, que no son como tan organizadas en ese sentido, que no tienen políticas establecidas, y son más como genéricas al momento de reclutar empresas. Pero cuando queremos hacer las cosas bien, cuando las organizaciones están bien consolidadas, deben de tener personas en el área de talento humano aptas para hacer este tipo de procesos, donde deben basarse en la planeación estratégica de la empresa. Entonces, por eso es tan importante, y lo que les quiero como recalcar, que todo lo que hemos venido haciendo, que sea difícil o fácil cada actividad, todo se va uniendo con todo, y todo hace que este proceso de preselección del talento humano sea tan, no lo llamemos difícil, pero sí como tan organizado, tan perfecto, tan... ¿Qué otra palabra le podemos decir a todo este proceso? Para que sea como debe de ser, perfecto, organizado, estratégico, bien realizado, que sean personas con los conocimientos claros y específicos que las que realicen dicha actividad, ¿sí? Entonces, cada actividad y cada evidencia que nosotros desarrollamos, cada tema que vemos tiene mucho que ver con todo lo que abarca el proceso de preselección, que si ustedes ven desde que empezamos, le hemos metido, le hemos metido y le hemos metido temática, le hemos metido como nuevos conceptos, nuevas cosas que quizás nosotros no sabíamos, pero que tiene que ver con dicha actividad, ¿listo? Entonces, entonces acá tenemos unos cuadritos que nos salen en el material de formación y dice, Si la oferta prevalece, las oportunidades de trabajo son mayores, enfrentándose a un perfil de búsqueda escaso y difícil. Y si la demanda prevalece, las oportunidades de trabajo son menores, enfrentándose a un recurso abundante y fácil. ¿Qué quiere decir? Que si la oferta prevalece, va a haber abundancia de candidatos. Todo esto que les estoy diciendo está en el material de formación. ¿Qué quiere decir entonces? Cuando la oferta prevalece, hay abundancia de candidatos. Pero cuando la demanda es la que prevalece, ¿qué pasa? Hay escasez de candidatos. ¿Sí me hago entender? Chicos, si estamos conectados, ¿estamos colocando cuidado? Sí, señora. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Cuando la oferta es mayor, cuando la oferta es lo primero, prevalece, siempre está arriba, vamos a tener abundancia de candidatos. Por eso nos dice aquí que la oferta prevalece sobre la demanda, la oportunidad de trabajo es mayor. Entonces, vamos a tener bastante abundancia de candidatos. Y si la demanda es la que está arriba y prevalece, las oportunidades de trabajo son menores. Entonces, va a haber escasez de candidatos. ¿Listo? Vamos a revisar las políticas y la normatividad. ¿Qué dicen? Brisa, ayúdame con esto, por favor. Espérame, profe, porque estoy por el celular. A ver, las políticas son guías para orientar la acción, criterios y lineamientos generales que ayudan en el logro de los objetivos y la toma de decisiones dentro de una organización, facilitando la realización de la estrategia. Bien, ¿qué más dice? Para definir la política y normas dentro del proceso de selección, es necesario tener claro los conceptos organización, planeación, organizacional y su articulación con la función de gestión del talento humano. Es decir, traducir los objetivos y estrategias corporativas con los objetivos y estrategias de talento humano. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué nos dice? Que para nosotros poder definir unas políticas y una normatividad, tenemos que tener claro dos conceptos. La organización, qué es organización y qué es la planeación organizacional. Y ya la unión de esto, ya podemos trabajar en la creación de dichas políticas y en normatividad. Acá siempre nos estamos dando referencia al proceso de selección, al área de talento humano. Perdón. Entonces, ¿qué nos dice arriba? Lo que Brisa nos ayudó a leer. Las políticas son guías para orientar la acción, criterios y lineamientos generales que ayuden al logro de los objetivos. Entonces, son lineamientos, como cuando hablamos de políticas, de leyes, de normativas, son lineamientos que nos ayudan a cumplir los objetivos que tenemos propuestos. Pero para nosotros tener claro, para poder definir esas políticas, tenemos que tener claros dos conceptos. Entonces, nos dice organización. ¿Quién de ustedes me dice qué es organización? Esa ya la tenemos que tener muy clara. A ver, vamos a mirar. ¿Quién nos ayuda? Luis Antonio, ¿qué es organización? ¿Qué es organización? Luis Antonio. Un momento, profe, que es que voy caminando y pues como estoy desde el celular, entonces sí, un momentico. ¿Algún otro compañero que nos vaya ayudando a qué es organización? Jennifer Juditsa. ¿La organización es un conjunto de qué? Es una estructura de... ¿Un conjunto de qué? Hagámoslo así sencillo. ¿Un conjunto de qué? Es un conjunto de personas enfocadas a un mismo fin. Exacto, así, podemos decirlo así. Conjunto de personas que realizan actividades, que cada uno tiene propuestas, pero siempre trabajando para alcanzar un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común? Las estrategias, todo lo que tenga que ver con la organización. Entonces, es allí donde va la parte de la planeación organizacional. Por eso decimos que se une todo. ¿Qué va en la planeación organizacional? Ya teniendo claro qué es organización. Es un conjunto de personas que trabajan para un mismo fin, para un mismo objetivo, para alcanzar un objetivo. Que trabajan para la empresa, realizando actividades diferentes, pero siempre enfocadas al mismo objetivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la planeación organizacional, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A la área estructural? ¿A la planificación? ¿Dime? ¿Cómo la estrategia es el entorno? Vamos a hacer la manito, vamos a hacer la manito y trabajamos así. ¿Quién va a tomar la palabra? Eider, dime, a ver, no me alzaron la mano ahora. Es como una forma, un proceso de una empresa organizacional, creo. Es la planeación. Es cómo va a trabajar la empresa para cumplir dichos objetivos, ¿cierto? Entonces, toda organización requiere una planificación. Toda organización debe estar organizada, por decirlo de alguna manera, para poder trabajar en conjunto, para poder definir las actividades que debe realizar cada persona, para poder definir cuántas áreas, qué áreas van a existir en la empresa, para poder definir lo más importante, a dónde quiere llegar, ¿sí? Entonces, para hacer eso, nosotros debemos de tener en cuenta unos conceptos. ¿Qué es lo que tiene toda empresa? Una misión, ¿cierto? Es la razón de ser de la empresa, la misión, o sea, ¿cuál es la misión de esta empresa? Una que sigue después de la misión, ¿qué más debemos de tener en cuenta? Una visión. La visión, muy bien, ¿qué es la visión? ¿A dónde quiere llegar la empresa? Entonces, misión, la razón de ser de la empresa, la visión, ¿a dónde quiere llegar la empresa en tiempo determinado, ya sea a corto plazo, mediano plazo o largo plazo? ¿Qué más tenemos allí? Una estrategia. ¿Qué hace la estrategia? Es que es la guía que nos debemos nosotros como planificar para poder llegar a cumplir esta misión que tenemos, esta visión que tenemos. Y por último, tenemos la cultura organizacional, los valores y la política. Todo esto, chicos, hace parte de esa planeación organizacional. Misión, visión, políticas, estrategias, cultura organizacional, los valores. Entonces, con todo eso, o sea, esa es la base de la empresa, todas las personas que trabajen en una empresa siempre deben ir guiadas por esos valores, siempre deben de tener claros cuál es la razón de ser de la empresa, siempre debe tener claro a dónde quiere llegar la empresa, cuáles son las estrategias de la empresa y cada área a funcionar alrededor de dicha planeación organizacional. Entonces, un ejemplo. A ver, dice que, ¿cómo les explico? Y es como algo que debemos tener en cuenta y ahorita que estemos revisando un poco el material de formación, allí nos dice que el área de talento humano tiene también como una planeación organizacional, ¿sí? Una planeación estratégica. Pero con base a qué se realiza esa planeación estratégica del talento humano, o sea, con base a qué el área de talento humano, que es un pedacito de la empresa, hace todo este proceso de preselección, pues con base a la planeación estratégica de la empresa. Entonces, un ejemplo, si uno de los objetivos de la organización es expandirse a un nuevo mercado, entonces el objetivo de X organización, un objetivo es expandirse a un nuevo mercado, el área de talento humano, ¿qué debe identificar para poder cumplir ese objetivo? ¿Las fallas de la empresa? Si la empresa, si la organización tiene como objetivo expandirse a un nuevo mercado, el área de talento humano debe identificar qué conocimientos, qué habilidades, qué recursos, qué actitudes debe tener el empleado para que pueda asumir y como para que pueda realizar las actividades que lleven a ese objetivo, ¿cierto? Por eso es que les digo, la parte de talento humano no puede contratar y por eso es tan importante hacer el diseño del perfil, por eso era tan importante. Yo les decía, bueno, tú quieres a alguien que tenga experiencia en esto, en esto y esto, pero qué habilidades requiere, qué conocimientos. Porque es muy importante que las personas que hagan ese perfil, las personas que hagan esa preselección del talento humano siempre estén guiadas y se unan con la planeación que tenga la empresa. Entonces, vuelve y juega. Y la organización tiene como objetivo, uno de sus objetivos principales, estrategias, expandirse a un nuevo mercado. El área de talento humano debe identificar todas estas habilidades, todas las actitudes, todos los conocimientos que deben de tener los empleados para asumir este desafío, ¿cierto? ¿Con qué acciones? Con la selección del personal, con el entrenamiento que le hagan a la persona que llegue, con la evaluación de desempeño. Porque una cosa es que a ti te contraten y te digan, tome, defiéndase como pueda. Y otra cosa es que te hagan un buen entrenamiento, una buena inducción y tú entiendas y preguntes, porque uno no siempre va a llegar con todo aprendido. Pregunte, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se tiene que hacer esto? Empezar a conocer la empresa. Entonces, por medio de todos estos procesos de preselección, de entrenamiento, evaluación de desempeño, el área va a ayudar al cumplimiento de estas actividades. ¿Es claro hasta ahí o tienen alguna dudita? Acá estamos como uniendo cositas, pero de temas que ya hemos visto. Chicos, ¿es claro? Sí, señora. Sí, señora. Listo, entonces, si yo les digo, ¿qué son las políticas? ¿Cuáles son las políticas? ¿Qué me pueden decir ustedes, Jennifer? ¿Qué me pueden decir ustedes, Jennifer? ¿Las políticas son como las normas que tiene la empresa o en una persona para escoger el personal? No solo el personal, o sea, en el caso que si nos vamos a hablar de talento humano, sí, tienes toda la razón. Pero recuerda que políticas, pues pueden haber políticas como en todas las áreas, ¿no? ¿Cuál es la idea de las políticas? Tener como los lineamientos claros para que la toma de decisiones sea más fácil. Entonces, podemos tener políticas. Entonces, vamos a hacer este ejemplo, chicos. Todos hacemos parte del área de talento humano y vamos a hacer un proceso de selección de X vacante. Entonces, vamos a hacer el reclutamiento y, bueno, todo esto que lleva a la escogencia de esta persona. Si nosotros tenemos políticas, o sea, tenemos lineamientos, normas, los límites claros, podemos garantizar un buen, una buena preselección, un buen proceso de preselección del talento humano, ¿cierto? Una transparencia en todos estos procesos, tanto para la empresa como la persona que está del otro lado buscando ese empleo, que ya sienta que es claro todo, que al momento, no sé si ustedes se han presentado algún tipo de convocatorias, de evaluaciones de desempeño, de las pruebas. Pero, por ejemplo, todas esas pruebas que se sientan así, que deben responder de esta manera, que tienen que llenar cierto circulito, que debe ser así, así, la entrevista a tal hora, se presentan tantas personas de esta hora a esta hora, las otras personas de tal hora a tal hora. Todo son lineamientos, ¿sí ven? Todo es basado en políticas para que se cumpla de la mejor manera. Entonces, no puede llegar AIDER y decir, ay, qué pena, es que yo no alcancé a llegar, ¿será que me pueden hacer la entrevista después? No, porque no estamos garantizando la transparencia para los demás, para los que sí llegaron, por eso se deben de cumplir dichos lineamientos para que el proceso de selección sea claro, sea transparente. Los tiempos del proceso sean en el momento que es, el procedimiento, la metodología, todos los requisitos que se van a tener en cuenta para poder realizar dicha actividad. Si me hago entender en esa parte, chicos, ¿por qué es tan importante tener estas políticas? Porque garantizamos transparencia en el proceso. No lo vamos a hacer a desorden, no lo vamos a hacer cuando nosotros queramos, ¿no? Por eso existen lineamientos y por eso existen reglas, por decirlo así. Porque tanto el derecho que tiene Jennifer como candidata también lo va a tener AIDER, también lo va a tener Luis Antonio, también lo voy a tener yo. Todos tenemos el mismo derecho al momento de presentarnos a un proceso de selección. Sean cual sea las habilidades, los conocimientos que tengamos, todos tenemos el mismo derecho. Y por eso es importante que toda organización, toda empresa tenga políticas y normativas claras al momento de hacer un proceso de preselección. Recuerden que todas estas políticas se crean con base a todo lo que tenga ya de estrategia de planeación la empresa. Pero entonces, como tal, el área de talento humano debe tener políticas y normativas claras para poder hacer todo lo que abarque el proceso de selección. Desde el anuncio de la vacante hasta el día que ya se están reclutando las hojas debidas, se hacen las pruebas y se hace la entrevista final. Todos tenemos los mismos derechos y todo debe estar basado en lineamientos y en criterios que ya la empresa debe tener claros. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una cosita acá. ¿Ustedes todos ahí tienen acceso a la plataforma? Alce la mano el que tenga acceso en este momento a la plataforma. ¿Ninguno tiene acceso ahorita a la plataforma? Eide, Luis Antonio, que en el celular, que puedan ingresar a la plataforma. ¿Por el celular, instructora? ¿Qué es lo que quiero que hagan, chicos? Vamos a hacer esto por ustedes y por mí. Vamos a ingresar. Les voy a mostrar acá. Ustedes ahí están viendo, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, vamos a ingresar. Voy a poner acá. Aquí está. Entonces, voy a poner modo aprendiz. Vamos a ingresar al material de formación. ¿Qué deben de ustedes revisar y leer? Lo vamos a hacer entre todos. Entonces, vamos a contenido del curso. Proyecto. Ya ustedes pueden darse cuenta que sale la fase 3. Vamos a ir a la actividad de proyecto, a los materiales de formación. Y vamos a revisar el primer material que dice planificación del proceso de reclutamiento o atracción de candidatos. Y vamos a abrir el recurso educativo. Lo que yo les acabo de explicar es esto, miren. Vamos a ver ese video. Ya se los muestro. Pero entonces, acabamos de ver todo lo que tiene que ver con el mercado laboral y el mercado de talento humano. Y las políticas y la normatividad. ¿Qué quiero que hagan? Ahorita le digo quién a cada uno. Ustedes, acabamos de tener 15 minutos en este momento, o sea, a las 8. Van a leer todo lo que tiene que ver con recursos y presupuesto y con reclutamiento. Esos dos capítulos finales. Recursos y presupuestos y reclutamiento. ¿Es claro? Sí, señora. ¿Sí? Y en 15 minutos nos vamos a, no nos vamos a desconectar. Volvemos acá y cada uno vamos a empezar a hacer acá como su aporte frente a estos temas. ¿Listo? Entonces, Luis Antonio, Eider, Zayda, Jennifer y Yuditza van a mirar la parte de recursos y presupuesto. ¿Listo? Luis Antonio, Eider, Zayda, Jennifer y Yuditza. Recursos y presupuesto. Y Brisa, Andrés, Andrea y Lizeth van a revisar la parte de reclutamiento. ¿Listo? Ok. 15 minutos. A las 8 les estoy hablando por... Dime, Jennifer. Perdón. ¿Esta está en la tía proyecto 3? No. Recuerda que ya estamos en fase 3. Mira, acá soy yo metidita. No sé si tú puedas ver. Entonces, estamos acá. Acá, aquí ya me metí a contenido del curso. Le vamos a dar proyecto. Y vamos a abrir acá la fase 3. Y nos sale actividad de proyecto 4, que también le iniciamos. Iniciamos fase 3 y actividad de proyecto 4. Vamos a material de formación y es el primero. Acceden al recurso. Y son los dos últimos, porque ya revisamos los dos primeros. Entonces, aquí vamos a revisar recursos y presupuesto que les toca a los, creo que son 5. Y a los otros 4, la parte de reclutamiento. ¿Listo? Luis Antonio, Eider, Zayda, Jennifer y Judith, recursos y presupuesto. Brisa, Andrés, Andrea y Lisette. Reclutamiento. ¿Listo? Sí, señora. Listo. 15 minuticos. Entonces, ya volvemos y hacemos acá la conversación con esto. ¿Listo? 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 Gracias. 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 Vamos. Listo. 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 ¿Cómo les fue? Buenas. Alo, aló, aló. Bien. Bien, profe, es interesante el material. Creo que algunos hasta ahorita lo están conociendo, ¿cierto? Cuando yo les digo que revisen, miren que es muy bueno, está todo muy completo. Y si ustedes se ponen a ver todo lo que encuentran allí, les va a servir para realizar las actividades. Entonces, bueno, vamos a empezar. Luis Antonio, tú estabas con recursos y presupuestos, ¿cierto? Sí, señora. Listo, entonces vamos a iniciar como en el orden que está allí, ¿sí? Para no regarnos con todo. Entonces, tú nos cuentas una parte, luego va a ir y ahí vamos continuando, ¿listo? Bueno, pues yo saqué el resumen de todo, profe, no sé. No importa, empieza, tranquilo. Bueno, pues la guía nos dice que toda organización debe tener en claro los recursos y los presupuestos que permitan cumplir con los objetivos planeados para crear la estrategia y así lograr la competitividad del mercado. Dicen que, pues para cumplir como tal estos objetivos se debe tener presente lo que es la materia prima, los recursos financieros y el recurso humano que se va a utilizar dentro del proceso. Yo te digo, por ejemplo, los materiales, ¿qué materiales estaríamos hablando? Digamos que ahí nos habla sobre la parte de publicidad, anuncios, como la parte, sí, publicitaria, pues para traer como tal el personal, para realizar como tal el proceso de reclutamiento y de selección, pues para el cargo que se están necesitando. Allí también podemos meter, ejemplo, el caso de, vamos a ir a presentar una prueba, las hojas, ¿no? Todo ese material impreso que llevo allí, lapiceros y toda esa parte que tú dices. Entonces, bien, si hablamos de recursos humanos. Las personas que van a estar a cargo del proceso, o sea, digamos, como los auxiliares de reclutamiento, pues digamos que en algunas se utiliza como los psicólogos para la parte de la lectura de los resultados de las pruebas psicotécnicas. Sí, y financieros. Y los financieros, pues, ¿qué presupuesto se va a utilizar para llevar como tal a cabo, como tal el proceso y cuánto se va a gastar tanto en la materia prima y cuánto se le va a pagar, pues digamos, a la persona que va a hacer como tal el proceso? Listo, muy bien. ¿Qué más nos puedes decir de esa partecita? Pues, bueno, prácticamente, pues, lo que hablaba anterior, pues, son recursos fijos, que son los gastos que no varían, que ahí ya entra como tal la nómina de la empresa, o sea, cuánto se le va a pagar, pues, a la persona para ocupar el puesto en el área. Y los recursos variables, que ahí entra como tal la parte publicitaria y los anuncios, que era lo que les estaba comentando anteriormente. Bien. Listo. Luis Antonio, dime. No, tranquila, ya. Listo. Muchas gracias. Eider, ¿cómo vas? Bien, profesor. Bueno, cuéntanos tú, ¿desde dónde quedó más o menos Luis Antonio? ¿Qué más pudiste ver? Profesor, yo también hice casi como un resumen, así como el compañero Antonio. Sí, bien. Pues, el resumen que yo le hice fue leyendo todo el material. Dice, un recurso cuyo trabajo, material o costo debe realizarse en el proyecto. Hice una descripción también. Bien, el campo presupuesto se usa para ver cambiar si un recurso de trabajo, material o costo es un recurso de presupuesto. Y ya eso fue lo que entendí. Bueno, allí nos nombran que el presupuesto se puede plantear en dos términos, ¿cierto? Cualitativos y los cuantitativos, ¿cierto? Sí, señora. Y si hablamos de los cuantitativos, ¿a qué se refiere? Se refiere a los costos, a los que podemos apuntar, ¿cierto? Ajá. Y los cualitativos. Responda a quienes serán los responsables del proceso. Exactamente, los responsables del proceso. ¿Qué más pudiste ver en el material? La parte del cuadro, un ciclo esencial de la planificación. Dime, dime. Un ciclo esencial de la planificación, o sea, como una retroalimentación donde están los objetivos estratégicos, los objetivos específicos, la acción de retroalimentación. Ahí también nos mostraba un ejemplo y una tabla y un presupuesto, ¿cierto? Sí. Y ahí, ¿qué procesos no salían en el proceso de selección? ¿Recuerdas? Ahí podemos estar mirando cuáles son los procesos de selección. Los pasos. Ajá, sí. ¿No las recuerdas bien? No. Listo, tranquilo. Zayda. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos qué viste, cómo viste el material. Instructora, yo estoy como el chavo, yo no vi nada porque no me puedo desde el celular como tal, me perdí cuando se empezó ahí. Pero sí me puse y mire, fue por internet. Dice que te salía de recursos y presupuestos en este proceso. A ver, a ver, lo que vi fue que reclutamiento y selección es el proceso en el cual las empresas contratan al talento adecuado para ocupar un puesto y por ello es vital para la importancia de tener estrategias y planeación en el reclutamiento. Que el reclutamiento no es lo mismo que selección de personal. Aquí en cuanto a recursos y presupuesto, si nos ponemos a ver, y yo creo que en todo lo que revisaron sale, y es que todo este proceso de reclutamiento debe ser planeado muy estratégicamente y todos los costos que nosotros le pongamos a cada uno de los procesos, todos los costos y tiempos tienen que ser exactos. Entonces debe de revisarse, debe de hacer una planificación. Porque, por ejemplo, lo que nos decía Luis Antonio, hay recursos y hay recursos humanos, están los recursos como los materiales, los financieros, técnicos o tecnológicos. Entonces, si yo tengo presupuesto a pagarle a Luis Antonio, que va a ser parte de la nómina, cinco días, bueno, no, pongámosle, un mes, un mes para el proceso de reclutamiento y él tiene un mes para hacer cada actividad y no la cumple, ¿qué quiere decir? No nos va a alcanzar el presupuesto, no nos va a alcanzar eso que tenemos nosotros para gastos de estas actividades en lo que nosotros queremos hacer. Por eso, desde un principio se debe planificar muy bien, se debe planificar cuidadosamente, dice ahí, cuidadosamente, cada uno de los tiempos, revisando cuánto se va a demorar en cada actividad, revisando cuánto nos vamos a demorar nosotros, ejemplo, revisando una prueba, haciendo todas estas evaluaciones, todas estas entrevistas, armando todas esas hojas de vida, revisándolas. Entonces, yo pienso que principal en todo lo que nos dice es que se debe hacer una planificación, sí o sí, ¿cierto? Yuditza, ¿tú qué viste? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo hice como un pequeño resumen. Sí. Pues como decían, que pues toda organización debe contar con recursos que le permitan cumplir objetivos, pues obviamente de lo que han planeado. Para así conseguir competitividad dentro del mercado. Dentro de esos está el material, los materiales, los recursos materiales, los financieros, los humanos, los tecnológicos. Dentro de los materiales, pues obviamente lo que se va a utilizar, en este caso, digamos, para la selección del personal, ¿sí? Si van a aplicar entrevistas, pues si va a ser en medio físico, pues obviamente van a, para las pruebas van a usar, pues, se necesitan las copias y eso. Financieros, pues, como el dinero que tienen, pues, para pagar al personal, en el caso de que contraten psicólogos para las pruebas, para que el resultado de las pruebas. Humanos, pues, pues, la persona que van a contratar. Técnicos, puede ser medios tecnológicos, pues, si va a ser por medio virtual, obviamente van a necesitar, pues, de una computadora o una aplicación o el sistema. ¿Qué más? Prácticamente no nos ha hablado. Eso es para lo que veré. Muy bien. Y Jennifer, ¿qué nos puede decir algún resumen de todo lo que acabas de decir tus compañeros? Pues ellos ya lo, ya lo dijeron prácticamente todo. Es como la planeación, bueno, del presupuesto que debe tener una empresa, pues, para que así pueda surgir y haya una organización como tal en todo, tanto para la selección de personal, los materiales que se vayan a utilizar, la parte financiera y también los equipos que puede utilizar la empresa. Sí, hacer una buena planificación de todo esto. Sí. Bueno, yo estaba leyendo que ahí habían dos, dos, ¿cómo se llama eso? Dos, dos, o sea, varían, digamos, los costos. Unos que podían ser como fijos en el caso de la nómina del personal y los otros costos sí podían variar, ya dependiendo de la actividad que se vaya a realizar. Exactamente. Y ya, pues, eso es como lo, ya mis compañeros dijeron lo otro. Listo, bueno, ¿cómo les pareció? Entonces, ya vamos a revisar ahorita la parte de reclutamiento. Reclutamiento. Brisa, ¿qué nos puedes decir de este capítulo? Bueno, profe, pues, es una área muy importante, ¿no? Sí. Porque a través de esta área, en las áreas encargadas, es decir, los otros puestos, digámoslo así, deben pasar una, deben pasar un formato, solicitando el personal. Y de ahí empiezan a realizar el perfil del cargo que necesitan, ¿sí? Y me han dicho, esto va todo como en cadenita, ¿sí? después de generar cómo el perfil empiezan las publicaciones, ya sean externas, internas, mistas, ¿sí? para poder generar la vacante que hay porque las vacantes pueden ser por despido, por renuncia, por jubilación, bueno, etcétera. ¿Qué más me acuerdo? Deben analizar bien el perfil que solicitan para poder generar una buena selección, preselección, selección, para poder generar el cargo que en ese momento pues necesitan, para de igual manera poder realizar la tarea que les encomendaron. Y de igual manera aquí también aparecía que el recurso humano ha tenido que irse renovando a través de todas las necesidades y todos los aplicativos que van generando cada día. Y si alcanzaste a ver algo, ¿cómo puedes tú? Bueno, dejemos la pregunta para el final. Brisa, muy bien. Vamos a escuchar a Lisette. Gracias. Hola, 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 Lissette, ¿cómo estás? Bueno, pues, Brisa, ya vimos algunas necesidades de reclutamiento interno y externo. Y el mismo, ¿no? Sí. Me parece que es muy buena la parte de primero buscar el interno porque ayuda a que los empleados se motivan también a estudiar y como a buscar pues más alternativas, también vi la planeación que hay para la selección, que hay que hacer un inventario, una demanda, un aprovisamiento y ahí sigue el interno y el externo. Espera, 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 ¿cómo, cómo que el interno, qué? Espera, no sé, es que tengo los auriculares. Eso del interno y el externo o la mixta son los tipos de reclutamiento, ¿cierto? De reclutamiento, sí, señora. Exacto, que puede ser interno, externo o mixto. Cuando nos referimos a interno, ¿de qué estamos hablando? Del personal, de la empresa. Exactamente, de empleados de la empresa. ¿Externo? Por fuera. Exacto, y ahí nos nombran el mercado del talento humano, ¿cierto? Lo que hablábamos al principio. Y el mixto pues sería la unión de las dos, ¿cierto? Sí, señora, de las dos. Listo, bien. Andrés, ¿cómo estás? Andrés. Andrés, ¿estás ahí? Sí, señora instructora, buena noche, estoy perdido, pero sí, señor. ¿Por qué estás perdido? Porque está molestando el internet en la casa. Ay, madre, no. A veces suele pasar, pero bueno, ¿alcanzaste a leer algo? Sí, estaba poniéndole cuidado a lo que estaba tratando la compañera de tipo de reclutamiento, externo, mixto, que su merced, pues ya lo acabo de decir, las ventajas y desventajas del reclutamiento. Ahí nos nombran los pasos, pasos del proceso de preselección. ¿Y los viste? Sí, señora. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? No me los, o sea, no te estoy pidiendo el pie de la letra ni orden, pero, o para todos, ¿cuáles son los pasos del proceso? Primero se inicia con qué. Primero, pues se inicia con una necesidad, de la necesidad del cargo que necesita la empresa. O el perfil que requiere la empresa. Bien. ¿Qué sigue? Y después sigue una revisión del cargo, o una descripción del cargo, que más o menos es como el perfil que hicimos en los talleres pasados, de la creación del perfil. en ese caso, ellos también pueden modificarlo, ¿no? Pueden revisarlo al momento de revisarlo y hacer algún tipo de cambio en ese perfil. O a veces, si no está creado, o sea, no es porque, ejemplo, tú te fuiste, te despidieron, o tú quisiste irte, no, sino que ven la necesidad, porque Lisette está allí, y tiene exceso de trabajo, y ven que hace falta, como que alguien, entonces, es cuando deciden hacer, ¿qué? un diseño del perfil, o sea, crear un nuevo perfil, ¿cierto? Sí, señora. Después de eso, entonces, ¿qué sigue? la información del perfil que se requiere. Sí, ¿qué más dice ahí? De un inventario personal, del personal, perdón. Hay que revisan, ahí revisan, sí, en la empresa, quizás hay personas que puedan suplir esta vacante, y pues van haciendo como ese escalamiento, ¿cierto? Como esa carrera dentro de la empresa, ¿cierto? Exactamente, yo pienso que eso debe ser así, uno tiene que mirar primero, a los de uno, y ya después mira, hacia afuera, ¿cierto? ¿Qué más nos dice? Decisión tipo de reclutamiento, decisión fuerte, reclutamiento, recepción de hoja de día de candidatos. Muy bien, listo. Chicos, en todo eso que vimos, tanto los que vieron los recursos, y los que vieron la parte de reclutamiento, ¿qué tan importantes son las TIC allí? Importante eso, profe, porque ahí es donde uno se va a basar para hacerlo, primero los perfiles, y hacer los reclutamientos. Creo que las usamos todo el tiempo, ¿cierto? Sí, 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 señora. Listo, ahí también nos nombraban unas fuentes, de reclutamiento, y estaba lo que vimos la clase pasada, ¿cierto? Yo llegué hasta internet, y ya fue cuando sumerse nos... Ah, pero ahí están todas estas plataformas, computrabajo, el empleo, las redes sociales, ahí nos nombra la ejercia pública del SENA, ¿cierto? Y ya lo que tiene que ver con anuncios, eh... los anuncios, ya las campañas, el voz a voz, el... avisos en internet, correos electrónicos, bueno, en fin, ¿cierto? Listo, los chistos. ¿Cómo vieron esta actividad? Wow, pero acá va, porque se va trabajando así, voy a hacer que ustedes me lean, porque creo que es la única manera que va a lograr que revisen ese material de formación, y me vengan ya con todo preparado para la clase. Pero bueno, ¿cómo vieron? ¿Entendieron un poco todo este tema? ¿Todo este material de formación? ¿Es claro todo lo... como toda la unión entre todas las cosas que vimos hoy? ¿Sí vieron cómo se une todo y cómo es necesario todo? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, una vez que revisamos esto, voy a compartir acá otra vez pantalla. vamos a abrir acá las actividades que vamos a desarrollar esta semana. son tres actividades. Pero una... Está molestando, entonces ya les explico. Entonces, primero... Perdón, espérate. Entonces vamos a hacer un foro. Dice, políticas y normas, perfiles ocupacionales de las vacantes para cubrir. Mediante la estrategia de la didáctica activa del aprendizaje individual, podrá conocer los lineamientos estratégicos que facilitan el alcance de los objetivos del área de talento humano, especialmente en lo referente a la búsqueda efectiva de los candidatos y las políticas que se deben establecer para tal efecto. Como preguntas de orientación para realizar la participación en el foro, se proponen las siguientes. Son preguntas de orientación. Si quieren, me pueden responder y dar su aporte personal. Yo no les estoy pidiendo párrafos gigantes, no. Dar su aporte personal a cada una de estas preguntas, aunque son diez, o simplemente son preguntas de orientación y ustedes pueden escoger unas o unir el tema y hacer su participación en el foro. Entonces, allí están las diez preguntas. Son temas que vimos ahorita. Entonces, ahí dice, a partir de la lectura del componente formativo, construir una definición sobre qué es un proceso de selección, de preselección de personal. Y yo creo que, como les dije, todo se une. Entonces, podemos hacer un buen aporte con todas estas orientaciones que nos dan acá al foro. ¿Sí? ¿Es claro hasta el momento? Sí, señorita. ¿Cuál es el papel del reclutador? ¿Cómo define el comportamiento ético en el proceso de preselección? Todos los demás los nombramos, chicos. Entonces, con base a estas preguntas, vamos a hacer nuestro aporte al foro. Primera actividad. ¿Listo? Ya está disponible. Esta segunda actividad la vamos a dejar porque tengo que revisar. Me toca mañana escribir al área de la coordinación académica porque allí nos hablan de un wiki. Dice wiki sobre la aplicación de la planeación del proceso y recursos. lo pueden ir leyendo, lo pueden ir haciendo en Word y después les explico, o sea, en esta semana, el jueves, puede ser, les explico cómo es esa participación en el wiki. mire, si ustedes, ay, espere, si ustedes van a la, a la plataforma, acá se van a dar cuenta que dice wikis, ¿sí ven? Le damos a dar clic allí y acá nos sale el wiki de esta, mire, si vemos a mi wiki, wiki sobre la aplicación, tal, pero yo estuve revisando y no veo la opción de que ustedes lo realicen y me lo presenten, o sea, como que darle la opción de aceptar, guardar. Entonces, debe estar presentando algún tipo de error, mañana mismo me va a comunicar con la, con la coordinación, pregunto, entonces, como tal, el envío de esta actividad queda pendiente, pero lo pueden ir haciendo. Entonces, dice, para esta actividad deben formar grupos de tres personas, los mismos que venimos trabajando. Cada grupo debe escoger una empresa dentro del mercado y con esta desarrollarán cada una de las actividades previstas en la guía. Partiendo de la revisión del direccionamiento estratégico de la organización, misión, visión, valores, todo esto que es la parte de planificación, deben evaluar lo siguiente. Talento humano con el que cuenta la empresa, para ello deben generar un inventario de personal. Traten quizás de buscar alguna empresa que ustedes puedan tener acceso o que tengan a alguien conocido que les pueda de pronto brindar o facilitar fácilmente este inventario del personal. Identifiquen dentro de una tabla los pasos del proceso de preselección, la planificación de cada etapa o paso y los recursos que deben prever para el cumplimiento del proceso. Los que vimos, los que estuvieron ahí en el material de información se nos dieron cuenta que aquí podemos encontrar estos pasos y todo esto, ¿cierto? Hay un ejemplo y todo. Pero entonces lo vamos a hacer como a nuestro modo. Ustedes miran la planificación haciendo cuenta que ustedes como equipo son las personas que van a hacer este proceso de preselección. Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en la apropiación del componente formativo que acabamos de ver, participen en la wiki alimentando todo el grupo de trabajo a través de la siguiente tabla y ahí nos sale como un ejemplo y creo que también ahí lo podemos realizar. Entonces, esta partecita la podemos hacer en esta tablita que nos dan acá, ¿cierto? Son punticos, ¿sí ven? Por eso les digo que lo pueden ir desarrollando en Word mientras yo aclaro el tema del wiki a ver qué es lo que está pasando para hacer la participación. Dice, en la wiki debe encontrarse toda la información de la empresa en la que se apoyarán para el desarrollo de las actividades de esta guía. Información de la empresa, miren, todo esto es muy fácil de obtener de la empresa. Inventario del personal en la organización debe tener la siguiente información. No vamos a hacer todo esto, chicos, porque yo sé que va a ser un poco tedioso y difícil conseguir toda esa información, pero sí los datos que más podamos del inventario del personal. ¿Listo? Lo que más podamos conseguir lo vamos a colocar. Entonces, yo no voy a exigirles que tengan cada uno de estos, pero sí lo que ustedes puedan conseguir. ¿Listo? Dice, perfil de los cargos en la organización y tabla de trabajo. O sea, cómo es el modelo de trabajo, si de pronto cuentan con una tabla de trabajo o no, tampoco va a ser como tan, no va a ser tan exigente en este tema. Entonces, hasta acá es claro esta actividad, hagan de cuenta que la tienen que hacer en Word y ustedes la van a ir haciendo en Word. Y ya la parte de subirla, yo ya voy a mirar mañana, revisar ese tema ya directamente con el centro. ¿Listo? ¿Qué deben hacer? En grupos, buscar la empresa donde puedan obtener fácilmente, principalmente inventario del personal, ¿no? Y donde les puedan facilitar todo lo que es misión, visión, toda esta cultura organizacional, toda esta planificación que nosotros estuvimos revisando hoy. ¿Listo? Aparte de eso, van a identificar los pasos y van a ser ustedes como si fueran los reclutadores, como si fueran parte del personal que va a hacer el proceso de preselección y van a poner acá las etapas, la planificación, los recursos que van a usar y las observaciones. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre esta actividad? Eider, Luis Antonio, Andrés. Bueno, en la wiki. Dime, dime. Chicos, dije, ¿y eras? No les entendí bien. Que pues, por el momento está como claro el tema, pero pues, sí, pues más que todo es lo de la parte de la wiki porque pues, o sea, son como cosas que nuevas. ¿Me hablas de esto o de la parte de subirlo? De la parte de subirlo porque pues, digamos que cuando, digamos que cuando yo estaba anteriormente pues nunca le hice wikis, entonces, para mí esto es totalmente nuevo, eso es las wikis. No, pero por eso les estoy explicando acá por encima, recuerden, por acá van a ingresar y ahí les va a salir la única wiki que hay para toda la formación. Entonces, por eso les digo hagan la Word porque yo sé que tiene la opción de que ustedes suban el archivo en Word, ¿sí? Yo les estoy explicando. Entonces, ya, si ustedes lo tienen adelantado, pues va a ser mucho más fácil. Entonces, prácticamente, mire, esto es lo que debe tener como el personal, lo que les digo, no necesitamos toda la información pero sí lo que más se puedan conseguir. Información de la empresa, perfil de cargos y hacerme la tablita, ahí lo que dice, tabla de pasos del proceso, ustedes mismos, miran a ver cómo lo pueden realizar, lo tienen ahí en Word y yo les explico. ¿Listo, chicos? Entonces, esto sería como como segunda actividad. Y por último, no es tan difícil, miren que son cosas que podemos ir haciendo a poquitos del foro, ya con lo que leímos y revisamos, podemos hacer la participación mañana y salimos de esa actividad. Esta información la podemos ir obteniendo de la empresa y es en grupo. Esa es en grupo, las tasas son individuales. Y esta tercera dice, plan de actividades del proceso de preselección. Cuando la organización inicia una búsqueda de personal, debe decidir cómo la realizará. Esto significa tener en cuenta tres posibles acciones, buscar al interior de la empresa en el mercado laboral o tener en cuenta ambas alternativas. Esto corresponde al aprovisionamiento con el que debe contar el área de talento humano y proceder hacia la búsqueda de los candidatos con el perfil profesional deseado. De la misma forma, debe elegir los medios a utilizar para cumplir con el requerimiento de acuerdo con las necesidades de la organización y atraer a las personas idóneas para el puesto. Para ello, requiere la puesta en marcha de varias actividades que le permitan la culminación del proceso. En esta evidencia se les solicita la construcción de un cronograma utilizando el diagrama de Gantz. ¿Ustedes alguna vez han utilizado este diagrama? No. ¿No? No. Ya se los muestro. Es el más sencillo del mundo. Y creo que cuando lo vean, me van a decir si lo hemos visto. En el cual debe incluir la siguiente información. En el eje vertical, colocar todas las actividades a realizar de acuerdo con cada etapa del proceso de reclutamiento. Eso está en el material que vimos ahorita. ¿Cuál es el eje vertical? De arriba a abajo. Y en el eje horizontal, colocar las fechas propuestas para el desarrollo de cada actividad del proceso. Es decir, de izquierda a derecha. ¿Cuál es el diagrama de Gantz? Y de acá mismo no lo colocan. Esto es un diagrama de Gantz. Solo que acá no se especifican. Pero les voy a mostrar este ejemplo que tenemos por acá. hablamos de esto. Miren el diagrama de Gantz. Como es un cronograma, pero utilizando el diagrama. Entonces, acá van a estar las actividades. Eje vertical de arriba a abajo. ¿Cuáles son las actividades? Y las fechas van a estar en el eje horizontal de izquierda a derecha. Entonces, ya ustedes van a mirar cuál es el proceso de reclutamiento, qué actividades van a realizar y miren el tiempo. Entonces, si vamos a hablar de un mes, podemos colocarlo así como está acá en este ejemplo, del 1 al 31. Si vamos a hablar de tres meses, podemos colocarlo por semanas. Estoy dando un ejemplo. Acá no nos vamos a demorar un año, pero si fuera un año, entonces vamos a colocar por meses, ¿sí? Uno mira más o menos qué le queda más fácil. Y simplemente, ustedes pueden colocar, también acá colocan a veces otra columna, como con las fechas. Entonces, hagamos de cuenta que estamos haciendo un diagrama de Gantz con el cronograma. Entonces, tenemos las tres actividades, el foro, el wiki y este plan. Entonces, estas tres actividades son del 15 de mayo y las dos acá, adicionen acá, ay, que pucha, adicionen acá otra columna. Es un ejemplo de un diagrama. Ustedes van a encontrar así en internet muchísimos. Entonces, acá voy a colocar escrito en esta columna que voy a crear, ejemplo, del 15 de mayo al 21 de mayo, del 15 del mayo al 21, del 15 al 21. Y acá tenemos las tres de la otra semana o las dos de la otra semana que serían del 22 al 29, del 22 al 29. Y acá simplemente, entonces, las vamos a pintar. Entonces, acá yo pintaría del 15 al 21, esta, esta y esta. Y ya es para las de la otra semana. Entonces, iniciaríamos acá hasta el 29, al 29. Eso en cuanto a actividades que las tenemos bien repartidas. Pero si vamos a hacer un reclutamiento, entonces vamos a iniciar los primeros cinco días o los primeros dos días del anuncio. Entonces, vamos a anunciar o la necesidad tal. Luego, empieza el proceso de selección de las hojas de vida, ¿no? Entonces, vamos a hacer la revisión desde acá hasta acá. Bueno, y ya ustedes miran cómo van a hacer el cronograma. Pero entonces, es lo mismo que vimos. Eje vertical, de arriba a abajo, las actividades. Eje horizontal, de izquierda a derecha, las fechas. Claro, hasta ahí, chicos, el diagrama legal o les quedó alguna duda. No entendí. ¿No entendieron el diagrama? No, no entendí. Sincero, no entendí. Tranquilos. El diagrama de GAN es una herramienta que nos va a facilitar visualmente todas las actividades que nosotros queramos hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Dice, construcción de un cronograma utilizando TAP. Entonces, dice, eje vertical, colocar todas las actividades a realizar, a realizar de acuerdo con cada etapa del proceso de reclutamiento. Entonces, ¿cuáles son las etapas del proceso de reclutamiento? Los que vieron todo lo del reclutamiento, prisa. Dios mío, se me fueron. de reclutamiento? ¿Y cuáles son las actividades de estas? Primero, el área que necesita el personal debe pasar la, ¿la qué? Se me olvidó. la solicitud por escrito indicando el perfil que necesita. Sí. Todas las necesidades que necesita. Después, tiene que ya el área de talento humano ya tiene que llegar eso aprobado allí. Y ya en el área de talento humano ya empiezan a mirar para el reclutamiento, cómo publicar la vacante interna, externamente, no se me viene más. Exacto. Sí, ahí vamos a revisar todas. Entonces, ya empieza publicar la vacante, hacer todo este proceso de selección y bueno, entonces nos dicen que vamos a hacer por medio utilizando el diagrama de GAN un cronograma. vertical las actividades, eje horizontal las fechas. Entonces, acá vamos a colocar actividades aunque no le pongamos título. O sí se lo podemos colocar. Entonces, acá van a estar actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4, actividad 5. Las que ustedes miren, o sea, acá no va a haber problema. Ustedes son las personas que van a realizar. Entonces, para ustedes revisar la necesidad del cargo y pasar esto es otra actividad y que la prueben es otra actividad y que, o puede ser que eso sea en una sola actividad. Entonces, ustedes ya revisan cómo van a organizar estas actividades. Y aquí, entonces, esto lo vamos a hacer. Bueno, mi grupo es con brisa. ¿Cuánto vamos a durar haciendo todo este proceso de reclutamiento? Un mes. Entonces, como sale en el ejemplo, vamos a poner los días. Este es el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6. Ejemplo, hasta el día 31, hasta el día 28, ¿cómo lo vayamos a hacer? ¿Listo? Pues así va. Aquí van a continuar. Entonces, esta actividad, lo que yo les decía acá, entonces, esta actividad, yo quiero colocar acá que esta actividad va a ir del primero al 3 de mayo. Le damos un ejemplo. Esto es adicional. Yo lo quiero poner así. Entonces, esta va a ir de acá. Acá podemos colocar que es el mes de mayo, ¿cierto? Entonces, esta actividad la vamos a hacer en este tiempo. ¿Cierto? Esta segunda actividad, esta ya empieza el 3 de mayo al 5 de mayo. ¿Ves desde dónde empiezo a pintar? Desde acá, ¿cierto? Esta va a estar el 5. Así. Esta actividad empieza el 4, porque ya a medida que estoy haciendo esta, que es buscar la necesidad, un ejemplo, aquí ya estoy revisando y haciendo un diseño. Entonces, del 4 al 10 de mayo va esta actividad. empieza acá. Bueno, ahí sería sal 10, un ejemplo. Sí, y así lo vamos a plasmar. Es más visualmente atractivo, más fácil de entender y lo vamos a tener un poco más de, vamos a tener un poco más de organización al momento de saber cuáles son las tareas que vamos a realizar. Es claro, no necesariamente tienen que empezar aquí a mitad de cada actividad, ¿no? Acá pudo haber empezado desde el 6. Entonces, si empieza desde el 6, pues yo voy a dejar así. Entonces, acá sería desde el 6 de mayo al 10. Y ya ustedes, entonces, ahí lo acomodan bien lindo, como lo saben hacer. Lo pueden hacer en Excel y lo pegan en un Word o acá me lo presentan y queda tatatata. ¿Me entendieron hasta allí, chicos? Sí, señor. Está fácil, ¿cierto? Sí. Andrés, dime. Y es la manito arriba. Instructora, qué pena, para ese cuadro sacamos toda la información de ese paso de preselección. Dime, dime, dime. Para hacer ese cuadro, eso es como un tipo calendario. Sí. Lo que veo, esa información la sacamos de donde dice pasos, proceso de preselección o de otro lado. Ahí dice, espera, ya miramos la guía a ver qué nos dice que se me trabó este computador y no se me mueve. Sí, son los mismos. Ya acá me abre. Podemos sacar la información de allí. Mira, aquí están los pasos, ¿cierto? Es lo mismo, proceso de preselección o proceso del reclutamiento. Se empieza con la publicación de la vacante. Podemos colocar, así como yo les dije, de tal fecha a tal fecha o tiempo de duración. Ejemplo, una semana, dos días, tres días. Entonces, una semana iría desde el uno al seis. Estoy dando ejemplos como ustedes lo pueden realizar, pero ya es como ustedes lo quieran organizar, los colores pueden ser variados, no tienen que ser el mismo color. Bueno, ustedes pueden mirar toda esta parte y los vamos haciendo. ¿Sí? Entonces, miren, ahí, ya que vieron ese material de información, se dieron cuenta que está toda la información. ¿Sí? ¿Es claro, chicos? Sí, señorita. Bueno, entonces, ¿qué actividades tenemos? Foro, el wiki que lo van a ir haciendo en Word mientras yo reviso qué es lo que está pasando con la opción de envío y el diagrama de Gantt, el cronograma. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, sugerencia? Si siguen con algún pendiente de alguna actividad, lo van realizando. Ya ahorita, entonces, les voy a colocar disponibles las actividades. Me voy a poner el foro de motricidad, que es lo de actividad física, el foro de herramientas informáticas, que también ya se cerró. Y Eider me dice que el cuestionario de inglés. Sí, señora, el de las 15 preguntas. Listo, entonces, ya lo voy a poner disponible para que lo puedan realizar. ¿Listo? Rector, una pregunta acerca de ese tema. Dime. ¿Las transversales son las que tenemos que hacer? O sea, sí, yo entiendo que todas tenemos que hacerlas en el momento que se van sacando las actividades. ¿Las transversales son las que tienen como más prioridad o algo así? No, no, haz de cuenta que eso es como cuando uno está en la universidad y estás viendo una carrera y tú ves ética, tú ves lo que te piden de inglés, tú ves materias así como que te sirven, ¿sí me hago entender? Pero como tal, pues, lo primordial es la parte técnica, pero todas estas actividades como que complementan toda la formación. Igual son las mismas como, por decirlo, exigencias se tienen que realizar porque son resultados de aprendizaje que tienen que estar aprobados para poder pasar, entonces en realidad todo se debe realizar, pero son como, por decir, materias, llamémoslo transversales, que van ahí como de ayuda, como dándonos otra visión del tema. Es que tengo un problemita con las actividades de la semana pasada de las, de su merced, entonces tengo como, como una que me falta, pero por eso la pregunta es si las, esas actividades pues tienen en cierto tiempo o se cierran o como es ahí eso. Todas son lo mismo, tanto las mías como las transversales tienen un tiempo límite de realizar. Cuando son evidencias se cierran pero se reciben entregas tardidas, ¿sí? O sea, tú las puedes seguir enviando. Cuando es foro, cuestionarios, sí tienen un tiempo límite, por eso yo le decía a Iter que ya voy a poner otra vez, habilitar para que puedan hacer la participación, ¿sí? Pero yo lo hago es en las noches porque pues en el día no podemos. Entonces yo ahorita les habilito, ustedes hacen la participación y ya o por lo general les digo que el fin de semana pues se adelanten en ese tema y se los habilita el fin de semana. Pero foros y cuestionarios si se cierra. Siempre se los he dicho, traten de hacer estas dos en los tiempos límites porque si se van, o sea, se deshabilitan. Pero las evidencias sí las puedes seguir enviando como las mías, como todas. Igual te van a dejar, te va a llegar como entrega tardía pero igual uno la califica. Bueno, sí señora, muchas gracias. Listo. Bueno chicos, entonces damos por terminada esta sesión. Ustedes saben que cualquier duda que tengan me pueden escribir, estaré pendiente. Más ratico mañana les voy a les voy a enviar por el grupo las actividades para que las tengan pendientes las de esta semana y la grabación si se las subo mañana. Listo. Y pendientes al grupo porque esta semana les digo para la próxima clase que sería el martes quiero que me vengan preparados con el tema del material de formación. Listo. Para hacer algún tipo de actividad acá entre todos y que ustedes me lo revisen. Bueno, que descansen, que tengan buena noche y cualquier cosa entonces estoy pendiente. Hasta mañana estructura, gracias. Chao, que estén bien. Muchas gracias esta mañana. Chao. Buenas noches. Chao, chao, que descansen. chao. Chao. Gracias por ver el video.